Hoy vamos a ver qué son los números enteros, para qué se usan y algunos conceptos básicos muy útiles para comenzar bien en el aprendizaje de este tema. Somos Adrián y Cristina y estás viendo Aprendiendo Matemática. Para entender el concepto de números enteros debemos recordar qué son los números naturales. Los números naturales que se simbolizan con la letra N mayúscula son aquellos que usamos para contar. Una pelota, dos autos, tres lápices, etc. Para indicar que es un conjunto lo encerramos entre llaves. Este conjunto es infinito, por eso estos puntos suspensivos que indican que no hay un último elemento. Algunos matemáticos incluyen el cero entre los números naturales y agregan un cero acá abajo para indicar que lo están incluyendo. Muchas veces necesitamos representar situaciones de la vida cotidiana en la que los números naturales no son suficientes. Necesitamos emplear números negativos. Por ejemplo, si estás en un lugar muy frío para indicar que hacen 5 grados bajo cero se puede escribir menos 5 grados centígrados. Para indicar fechas antes de Cristo, por ejemplo, el año de nacimiento de Pitágoras, que se cree que fue aproximadamente en el año 560 antes de Cristo, o dicho de otra manera en el año menos 560 si lo ubicamos en una línea de tiempo histórica. O en los ascensores. El cero representa la planta baja y los subsuelos se suelen indicar con números negativos. También se usan los números negativos para expresar deudas. Si vos tenés una deuda de 500 pesos se puede escribir menos 500 pesos. Y podríamos dar muchos ejemplos más. Si a los números naturales con el cero incluido le agregamos los números negativos, obtenemos un nuevo conjunto numérico, los números enteros, que se simbolizan con la letra Z, que viene de la palabra alemana Salen, que significa números. Los puntos suspensivos indican que existen infinitos números positivos e infinitos números negativos. A la derecha del cero están los números enteros positivos y a la izquierda del cero están los números enteros negativos. Cuando no figura el signo del número se entiende que este es positivo. Por ejemplo 3 es lo mismo que más 3. Para escribir un número negativo se antepone al número un signo menos. Si o si, no es opcional. Si querés ver más vídeos sobre números enteros hace clic acá. Si querés ver más vídeos de nuestro canal hace clic acá. Y por supuesto no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau chau.